La atracción que ejerce la luna sobre las masas de agua que rodean los continentes produce las mareas. Dos veces al día sube y baja el nivel del agua, dejando al descubierto una zona donde habitan una serie de especies adaptadas a este continuo cambio de medio. En esta franja entre dos mundos habitan unos moluscos que soportan aferrados firmemente al sustrato rocoso el batir de las olas sin moverse. Hasta su nombre es sinónimo de firme fijación, las lapas. Entre ellas destaca una especie mediterránea que ha sufrido tal retroceso en sus poblaciones que ha sido catalogada en peligro de extinción. La lapa ferruginosa o patelda ferrugínea